Tenemos en línea ahora a Jonathan Lucas Di Primio, que es director del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Hola Jonathan, Nico, Jacoy y Necomedios. Buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, todo bien. Un saludo grande a todo el panel y gracias por llamarme. No, no, a vos por atendernos. Sabemos que estás muy preocupado por el, ¿cómo lo ponemos? Incumplimiento o con la, al revés, implementación de la ley de discapacidad. Exactamente. Hay una ley en nuestro país, en Argentina a nivel nacional, que es la 22.431, que dice que todos los organismos del Estado deben incluir a las personas con discapacidad y darle el derecho al deporte, a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad social y eso no se cumple. Ajá. Si la ley dice eso, ¿qué pasa con leyes que son tan abstractas? A veces nos quejamos de lo contrario, ¿no? Cuando la ley es demasiado meticulosa, pero cuando son así, porque ahora se lo ve mucho en las leyes, ¿no? En la técnica moderna de legislación, que suelen ser como decálogos de buenas intenciones, pero, ¿y después? ¿La operatividad de eso? Mira, en 1981 hay una ley vigente que habla de incapacidad, anormalidad de la dictadura, discriminación positiva la llaman. O sea, es algo totalmente que en nuestro país tan hermoso que tenemos no se cumple. En el 2006 hubo un acuerdo con la UNO, o sea, ante al mundo, donde se avanzó en la educación, en las escuelas, se dio contenido de discapacidad, se empezó a hablar de capacidades diferentes y se fijó el cupo laboral del 4%. Se incumple en los tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial. En el 2016, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, del Instituto Patria, formalizó utilizar la palabra accesibilidad, donde se trató en el Senado. Se obstruyó. O sea, en la UNO le dio la razón a Cristina y los senadores y los diputados no tomaron el proyecto. ¿Qué sería usar la palabra accesibilidad? Y accesibilidad sería la palabra acceso, lo que dice la palabra en que todos los organismos del Estado deben dar prioridad a las personas con discapacidad. Porque no solamente el problema es el discapacitado, sino el entorno familiar que se hace cargo y a través de lo que es la burocracia van a hacer cualquier tipo de trámite y se topan con una pared siempre. O sea, tendría que haber una ley donde la persona con discapacidad tenga su certificado único de discapacidad, su documento en mano y el Estado automáticamente se ocupe de las situaciones. Sí, eso me parece bien y me parece mal. O sea, me parece bien porque, por supuesto, no tenemos que estar como sociedad poniendo, ¿no es cierto?, un escollo más en una realidad que de por sí es compleja. Pero, por otro lado, no deberíamos toparnos con una pared nadie cuando vamos a hacer un trámite al Estado. Estaríamos naturalizando que, ah, mirá qué bien, el Estado es una pared para un montón de gente, ¿no? Nico, mirá, mi humilde pensar, yo creo que somos individuos y tenemos el derecho de expresión. Por supuesto. Yo me siento un discapacitado más y creo que todos somos discapacitados porque todos somos limitados, todos tenemos emociones, todos tenemos miedos, todos tenemos bipolaridad, todos tenemos top. Algunos lo podemos equilibrar, entonces no pasa a ser una patología o una enfermedad. Claro, claro. Pero todos somos discapacitados y el que te habla es un discapacitado más. Bien. Bueno, ¿y qué puntualmente te está preocupando ahora? Porque entiendo que tenés la mira puesta en lo que es el incumplimiento de los cupos. Hablabas recién de discriminación positiva, etcétera. ¿No cupos de contratación laboral en los organismos estatales? Hay muchos sectores que se cumplen, muchos que no. Yo con un equipo de trabajo estamos haciendo una auditoría viendo realmente lo que es el cupo laboral, ¿no? El 4% en lo que es empresas, organismo del Estado, los tres poderes. Y realmente en la gran mayoría de los sectores no se cumple. Claro. A ver, acá convengamos algo. Ahora, si no lo cumple la propia política y uno de esos sectores hizo la ley, imaginate, si el autor de la ley no lo está cumpliendo, ¿no? A ver, hay patologías, más que nada en las neurológicas, ¿no? Que las personas con discapacidad no pueden tener motricidad. O sea, no pueden trabajar. Claro, sí, sí, claro. Entonces, por eso, o sea, el nombre mío no me lo puso ningún político. Me lo puso las personas con discapacidad. Que soy el defensor de las familias y de las personas con discapacidad. Claro. Me lo eligió el pueblo de la discapacidad. No me lo eligió ningún político. Eso lo quería aclarar. Está bien. Realmente, hay muchos casos que sí, yo tengo un grupo de trabajo donde mi jefe de prensa tiene una discapacidad. Y tengo personas trabajando conmigo con discapacidad. Y después tengo familiares en donde le está yendo muy mal económicamente. Entonces, el discapacitado no puede hacer ningún trabajo porque no tiene motricidad. Y yo trato de ayudar a la familia. ¿No? Sí. El padre, la madre, el tío, el hermano, como para que puedan salir adelante de alguna forma. Si yo lo puedo hacer, ¿por qué el Estado y las empresas no lo pueden hacer? Bueno, ¿y cómo es que deberían hacerlo entonces? Contratando. Y cumpliendo la ley. O sea, el cupo laboral del 4%. Por eso, eso quiero que nos cuentes. Después tenemos otro tema que se está tratando que 8 de cada 10 mujeres con discapacidad inmigrantes sufren violencia de género. Esto es una alerta roja de la ONU, o sea, a nivel mundial. O sea, son un montón de situaciones que se incumplen. ¿Vos sabés qué? Yo entiendo perfectamente esto de que la sociedad tiene que dar una mano a quienes están atravesando un cuadro de discapacidad que lo pone en una situación, si querés, de minusvalía respecto del resto, etcétera, etcétera. Ahora, cuando vos decís, no sin razón, que en algún punto todos somos discapacitados, claro, pero el peligro en eso está en que después queramos extender ese auxilio extraordinario de la sociedad a todos, y eso es imposible. No, a ver, yo digo que... yo creo que no hay nada que sea imposible. Porque, a ver, yo siempre digo que... a ver, en un momento la doctora dijo los funcionarios que no funcionan. Entonces yo puse la frase, los funcionarios que no funcionan nos discapacitan a los funcionarios que funcionamos y que honramos nuestra patria. ¿Por qué? Porque todo es muy lindo. A ver, vos fijate que vivimos en un país donde somos admirados en el mundo. Lo tuvimos a Diego Armando Maradona, lo tenemos a Leonel Messi, a los murciélagos campeones del mundo. O sea, a nivel mundial nos reconocen por los grandes deportistas, por escritores, por periodistas y demás. Ahora, cuando salimos campeones del mundo, que fue hermoso, una emoción hermosa que vivimos los argentinos, salimos todos a la calle, con banderas y demás. Se terminó el mundial. ¿Qué pasó? No veo una bandera en la calle. Yo propongo que cada uno ponga una bandera argentina y que realmente honremos nuestra patria desde nuestra casa, desde nuestro lugar de trabajo, desde los museos, desde las plazas. Creo que tenemos un país maravilloso que si lo logramos ordenar, llegaríamos a ser potencia mundial. Claro. Clarísimo. Nos quedamos con la preocupación. Entonces, Jonathan, y te agradezco un montón, y me voy que se me acaba el programa. Bueno, Nico, te mando un abrazo. Te agradezco a vos y que tengas una linda semana. Dale, lo mismo para vos. Saludos, equipo. Chau, chau. Es Jonathan Lucas Di Primio, que es director del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tema? ¿Qué tema es la definición de la discapacidad y el acompañamiento? Y como uno no puede dejar de estar muy preocupado respecto de esto que es una extensión del concepto de la discapacidad en cualquier caso y el negocio político en relación con eso.